Hay muy buena gente de acá en NarutoLogo999 en un nuevo gameplay de Scribblenauts Unlimited Y bueno gente, básicamente estaba por jugar este juego, realmente me lo compré hoy Y miren, pueden ver que ni siquiera tengo una partida guardada, no hay datos de una Así que bueno, vamos a hacer una partida A ver, acá Nuestra historia comienza con los abuelos Edgar y Julie Tal vez no lo creas, pero el abuelo Edgar era el mayor aventurero mundial Pero la abuela Julie no estaba convencida de eso Ella también era una aventurera Edgar se abría paso por enredaderas o puertas que se pensaba que llevaban siglos abandonadas Solo para descubrir a Julie ahí almorzando Y así es como competían, aventura tras aventura En una aventura, Julie llegó antes que Edgar a la cima de una pirámide perdida Pero el tesoro que encontró fue un anillo de compromiso Los dos se semirretiraron para formar una familia Y siguieron formando la familia hasta que tuvieron 42 hijos Un día, mamá y papá nos dieron a Maxwell y a mí dos super regalos El primero era un globo mágico con el que podías ir a cualquier parte El segundo era el cuaderno más increíble Escribías algo en él y ¡tadán! La palabra se convertía en algo real Nuestros padres no querían que nos convirtiéramos en unos niños mimados Así que nos enviaron a descubrir los peligros del mundo Rumbo a la ciudad, nos encontramos a un anciano que nos dijo que tenía hambre Maxwell le dio algo de comer Pero le hizo una horrible broma La manzana estaba podrida El anciano la escupió tan pronto como la probó Y se enojó muchísimo Mientras invocaba algún tipo de magia Nos llamó ¡Niños mimados! Y desapareció Parecía como si nada hubiera pasado Pero cuando Maxwell empezó a caminar Ya no pude seguirlo El anciano me había hechizado Y me estaba convirtiendo en piedra No sabíamos qué hacer Por suerte la granja de nuestro hermano Edwin estaba cerca Oye, ni te imaginas cómo se enojó Edwin No podía creer lo que le habíamos hecho al anciano Y dijo que nos lo merecíamos Entonces, nos habló de las Starites Las Starites son objetos mágicos que nacen de la felicidad de los demás Si haces algo que consigue hacer feliz a alguien Encontrarás Starites Así que si Maxwell utilizaba el cuaderno para hacer el bien Podría recoger Starites suficientes para romper el hechizo Entonces Maxwell dijo ¡Ya está! Voy a ir a hacer cosas buenas para todas las personas que vean Voy a conseguir todas las Starites del mundo Y te voy a curar, Lily Así que Maxwell tomó el cuaderno Y salió corriendo Ok Y acá parece que empezamos el... Después de toda esa cinemática increíble Acá parece que empezamos el juego Veas el granero Acércate para iniciarme Haz clic en Edwin A ver Lo básico Consigo una Starite ayudando a Edwin con su cerdito de concurso A ver, empezamos Transforma al más pequeño de la camada en un cerdito digno de premio Escriba un objeto para que Maxwell pueda lavarlo Eh... No lava el cerdo Agua Pasalo Eh... Trapo Trapo, acá Toda Aquí, perfecto Ahora otra vez que está Maxwell Usa el objeto para lava al cerdo ¡Yiii! Haz clic en la barra de progreso para ver la pista actual Haz clic en Maxwell y tiene su objeto Arrastra esto hasta la basura A la basura Me ven que realmente los efectos están muy fuertes Acá los efectos Perfecto Ahora Haz clic en el cerdo Agarra adjetivo ¡Uh! Para que el cerdo crezca Gigante Ahí, perfecto ¡Yiii! Cerdito Al suelo el cerdo agarra el concurso Usa el adjetivo y un nombre para crear unas alas gigantes y grandes para volar Las pistas se desbloquean poco a poco Haz clic en el objeto asociado para ver su pista Necesito grandes alas que me ayuden a volar Alas De Diablo Alas de vinilo De ala, mudearse de gres Alas de lana Lana de vinilo ¡No! Lana de vinilo A ver No Ah, como que con esto puedo elegir Rápidamente Ahora, así que Alas ¿Dónde quedan alas? ¡Uy! Está bien Alas enormes Ahí, tanto piden La mochila mágica Vuelve a los objetos para matar De hecho a las alas Y espera que lleguen los jueces Ah, la mochila ¡Uhú! Un hippie A ver Ahora La mochila Retan las alas A la esquina derecha Toma, cerrito Vuela Y sé feliz Bla, 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 bla Bla, 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 bla Hmm Ajá Le gustó Ajá Cerdos tontos Miren a mí Cerdos Cerdos tontos ¿Qué? Estas serían las Estar tis Cerdos tis Cerdos tis Estar tis totales Una Bueno Continuar ¿Qué? Concedí un fragmento Ayúden a la gente Dí fragmento Formar un start tis ¿Una vez? Un start tis ¿Vuelve a ver? ¿De start tis? ¿Vision de start tis? A ver, haz que la semilla crezca Agua Toma agua Toma agua Ah, voy a poner acá ¿Qué pongo? No sé Fertilizante Fertilizante, toma Fertilizante Tiene que crecer No, no, no A ver, ahora Vamos a hacer lo que yo siempre quise hacer en este juego La planta usó en toda la botana Tiene un fragmento, restaurarse el nivel Para que todo el objeto vuelva Ah, pero eso no se vale Sí Lo que te notas puedo crear muchas cosas Pero no te permiten groseriamente el registrado O no ver el propio Ya te mirá Vamos a hacer esto Bazoca Esta planta es un monstruo Tiene que ser destruido Listo No se destruyó Ayúdame Mi gatito está atrapado en lo alto del árbol Toma un bazoca Dame el bazoca Bueno, esta ven Ahí lo, ahí lo, ahí lo bajo ¡Ah! Está suscato de mierda Nivel completado ¡Sí! Aprende lo más básico es el primer paso para salvar a Lily Usa tu parada de autobús para comenzar tu viaje Ahora puedes jugar con Edwin, hermano de Maxwell Más creo que el Maxwell seleccionó el coger a batar Nah Eso Yo voy a seguir con este Con Maxwell A ver Vamos No 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 quiero volver al tutorial A ver, venimos por acá La parada de autobús, acá Vamos Por acá Y vamos a ir a la capital Bienvenido a la capital Uh, Walter Esto es como Buenos Aires Eh, Startis Uh Hola, pibe A ver ¿Me necesitas ayuda? Sí, necesito ayuda Quiero a alguien que me entretenga Eh Yo no sé qué Payaso Todo un payaso Uh Mira, pasó toda una Yo te entendré ¿Vos? Me estacionó en Cinterpolvido ¿Eh? ¿Qué, qué querés que haga? Eh Va A ver Cucaracha Codependiente Uy Esta es un puerache feo A ver ¿Qué es esto? ¿Eh? Coloca alguien en la cabina Para que sea mi compañero Superman 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 Vamos a ponerlo a Superman Venga Superman Soy tu compañero Mira, mira como va Superman Es un pájaro A ver Ahora puedo jugar con Klan Ah, ese es el hermano A ver ¿Por qué es eso? Acércate para iniciarme Me acercó a vos Nah Ya fue No voy a hacer con misiones principales Para no hacer spoiler A ver A ver por acá Bienvenido a la línea subterránea Uy Uy Pobre señor Eh, un gordito Hola gordito Que hambre tengo La máquina está vacía ¿Eh? Hamburg Guesa Toma Toma una hamburguesa Come Come gordito Bueno Dale Acá tengo un fragmento Y este juego se ve que se basa en Conseguir fragmentos Ahora puedo jugar con George El hermano de Maxwell ¿Vos quién sos? Podría ganarme Algo Si aprendiera a hacer algo Eh Inteligente Listo Soy inteligente Sí Uy Se comete mujer Uy Una chistera Yo quiero una chistera Sí Tengo una chistera Tengo una chistera A ver Será mejor que limpie esos charcos Bueno Tengo una escoba Escoba Tengo una escoba Dale, dale Matá los charcos Sí Esto juego bastante fácil A ver Esto no es misión principal Es que no lo puedo hacer Rock o chistera Es misión Tene Quieres ser estrella de rock Primero necesito un mejor instrumento para ello ¿Puedes usar eso? Guitarra Tengo una guitarra Pero yo quiero una eléctrica El instrumento es genial Pero en banda sonaría mejor Que una integrante Tengo una escena Personas Personas Todas las personas No querías personas No querías personas No querías personas No querías personas Está bien No querías personas Listo Se van Se van las personas Fuera 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 de acá Fuera de acá Fuera de acá Fuera de acá A ver Eh Puedo poner Cantante Toma Cáteno un cantante Creo que sigue bailando El cantante Bueno Esto sí que es una banda Ahora necesitaremos El equipo de juego Para un espectáculo Eh Teatro Mirá Cáteno un teatro ¡Ehhh! Fiesta 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 Pumapumagay Creo que lleno Completado Tato 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 Continuar Fiesta Fiesta Bueno A ver ¿Vos? Me duelen los pies Cama Toma una cama Señora ¡Ehhh! 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 Están comunicando Mira Eh ¡Ehhh! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡El móvil! ¡Ti-ti! ¡Vos sos un gordo! Bueno Ven gente Acá Vamos a Jard Gameplay Si les gustó Den like Compartan Y, pues, chau, gente ¡Ja, ja! El móvil Sí, sí